Hola amigos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera Mejor, conocido como Payasito Riverin Youtuber. Les traigo este video hablando sobre la biografía de Jared Borghetti, uno de los jugadores más emblemáticos de la selección mexicana de México, ¿verdad? Ni modo que de Argentina, o de Uruguay, o de Estados Unidos, o de Estados Unidos, así es. Uno de los jugadores más emblemáticos, Jared Borghetti, jugador mexicano. Por eso traigo la playera del Santos, y en representación de México, bueno, como si tuviera la playera de México, porque no la tengo, así es. Él era la del Santos, pero aquí está con mucho orgullo, y más que él jugó en el Santos, Laguna, para mí uno de los mejores equipos más emblemáticos, con más trayectoria, la verdad. Bueno, más trayectoria, aunque tenga pocos años en estar en el fútbol mexicano. Así es, ha tenido, tiene ya 39 años en el ya máximo circuito de la Liga MX, pero es como si estuviera ya, tuviera más de 100 años. Así es, ha ganado 6 títulos, en total 8, 9. 6 de Liga, una Copa MX, un campeón de campeones, y un torneo amistoso. Así es. Bueno, amiguitos, voy a hablar sobre Jared Borghetti. Uno, ahorita que estamos en mes de, lo que queda del mes, y o sea, todo este mes, lo de un mes, hablando sobre el Mundial, así es, voy a hablar sobre personajes emblemáticos del fútbol, así es, ahorita Jared Borghetti, y así, de cada selección, no nada más de México, así es. Bueno, amiguitos, espero les guste este video, y recuerda, Payasito River y YouTuber te saluda, así que sí, y arriba el Santo Laguna. Juan Francisco Borghetti Echavarría, nació en Culiacán, Sinaloa, México, el 14 de agosto de 1973. Es un futbolista mexicano que jugó en la posición de delantero durante la década de 1990 y la década de 2000. Borghetti se caracterizó por su preciso remate de cabeza y su gran visión de campo. Fue hasta mayo del 2010, según las estadísticas de IFFHS, el noveno máximo goleador en activo a nivel mundial en liga de primera división, anotando hasta dicha fecha un total, fue un total de 258 goles. Apodo El Zorro del Desierto, nació en Culiacán, 14 de agosto de 1973. Ahorita tiene actualidad, tiene 49 años, país México, obvio, nacionalidad mexicana. Altura 1.85, yo le gano, yo mido 1.90. Así es, pareja, Mónica López. Carrera deportiva, deporte, fútbol, debut, club profesional, debut deportivo el 6 de marzo de 1994. Atlas Football Club, o sea, salió de las fuerzas básicas del Atlas. Club retirado, posición delantero, dorsal 58, goles en clubes, 990, 587 partidos jugados, retirada deportiva 4 de diciembre del 2010 contra León. Fútbol Club, selección nacional, selección México, debut 5 de febrero de 1997, dorsal 9, goles, 89 goles. Fue uno de los goleadores de la selección mexicana. Así es. Estuvo en varios equipos, estuvo también en Europa, pero el más recordado, uno de los más recordados, el número uno es el Atlas, y el último, que más, yo digo que para mí es uno de los más recordados, y más porque metió el gol del título, que significó el primer título del Santos Laguna, ese remate de cabeza contra Necaxa. Muchísimas gracias, Jerez Borgetti, por ese gol. Si no, no tuviéramos estos campeonatos, tuviéramos menos. Así es, gracias a tu empeño y a tu esfuerzo, Santos fue campeón. Así es. Es el máximo goleador histórico del Club Santos Laguna. Imagínense, con más de 205 goles y segundo de la selección del fútbol mexicano. No nada más del, es goleador dos veces. En Club Santos Laguna es el jugador que ha metido más goles con 205 en un club, que es el Club Santos. Y segundo goleador en la selección de México, con 46 anotaciones. Así es. En la actualidad es comentarista de una cadena deportiva, en algunos programas, en la transmisión de los partidos del Santo Laguna como local. Así es, amiguitos. Bueno, amiguitos. Espero les ha gustado este video, biografía de Jared Borghetti. Uno de los máximos romperredes. Uno de los mejores futbolistas que ha tenido la selección de México. Jared Borghetti, Jared Borghetti. Arriba el Santos. Muchísimas gracias por tu gol de remate de cabeza. Gracias a tu remate de cabeza y el gol, Santos fue campeón. Arriba el Santos. Sí, señor. Y él ya tiene en el territorio de Santos modelo, en la casa de Torreón, que es en el TCM, su estatua. Guerrero inmortal. Por eso te lo mereciste. Y es la imagen de nada más y nada menos que el gol que metiste ante Necaxa. Así que metió ante Necaxa. En la final. Y gracias a ese gol, fue campeón el Santo Laguna. Así es. Bueno, amiguitos. Espero les haya gustado este video. Biografía de Jared Borghetti. Arriba el Santos. Y recuerda, Payasito Riverín. Youtuber te saluda. Sí, que sí, ja, ja, ja. Arriba el Santo Laguna. Sí, que sí, ja, ja, ja.